Registra un millón de dólares de pérdida por los bloqueos y esto cada día en el sector de producción. Después de varios días de bloqueos en el país, el sector productivo fue afectado. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras anuncia que las pérdidas afectarían en el crecimiento del PIB. Principalmente los productores, nuestros productores que proveen a los departamentos, los productores de frutas, hortalizas, nuestros productores recheros también, sectores importador, exportador. Bueno, ha habido una afectación en toda la economía boliviana, pero gracias al establecimiento, a las mesas de diálogo, a la cabeza de la presidenta, es que se está logrando ya normalizar el tema de todos los bloqueos que existían en todo el país. Asumo que sí, tiene que haber alguna implicancia en el tema de la economía, el tema de la afectación de nuestros productores. Todavía tenemos algunos departamentos que están con algunos bloqueos y se están viendo perjudicados, entonces estamos realizando la cuantificación en todo el territorio nacional.